Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Destiny. Hace dos o tres horas aproximadamente he subido el vídeo con la fecha oficial de salida de la Casa de los Lobos, del DLC. Justo después de haber subido el vídeo, Bungie ha comunicado el tema de la actualización de mañana, el tema también de algunas informaciones nuevas que han dado de la Casa de los Lobos y las vamos a ver todas en este vídeo. Vamos a empezar con la actualización de mañana, que veremos el vídeo mañana, pero bueno, lo más importante es lo del depósito que lo van a ampliar, es lo que ya se ha comentado siempre. El depósito antiguo que tendría 20 espacios en cada parte de armaduras, armas y en general. Y el nuevo depósito que van a ampliar sería con espacios de equipos a 24, espacios de armas serían 36 y espacios en general, lo de los consumibles, serían 24 también. Este es el cambio más grande que hay, aparte también que por lo visto se podrá llevar casco en la torre. En fin, mañana veremos el vídeo con toda la actualización y demás. Y bueno, quería comentaros esto del depósito que es lo que le ha comentado Bungie hace un ratillo. Bien, el tema que ha comentado también Bungie es sobre los eventos que va a ir poniendo en este mes. Van a ir saliendo eventos para ir conociendo poquito a poco más información acerca de esta próxima expansión, de este próximo DLC. Tendríamos por aquí que el miércoles 22 de abril tendríamos la visita en el espacio social de la Recife. Y también un debate en directo sobre la actualización del equipo. Vemos ahí la imagen del predestinador, la que han puesto el predestinador con daño 365. Se supone que irán actualizando este tipo de almas que no estaban actualizadas, ¿vale? Le pondrán más daño y demás, como vemos aquí en la imagen, ¿vale? Este será el primer evento el miércoles 22 de abril, con la visita también, como hemos visto, al espacio social en la Recife. También tendríamos el miércoles 29 de abril. La semana siguiente nos revelarán lo del tema de las pruebas de Osiris, ¿vale? El tema, lo de las pruebas de Osiris centrados en el PvP, podremos verlo, podremos ver de qué trata y demás. Más o menos revelarán información acerca de este tipo de eventos, ¿vale? De las pruebas de Osiris. Y también tendríamos por aquí, por último, el miércoles día 6 de mayo, que se muestra la actividad La Prisión de los Ancianos. Es una nueva misión cooperativa para tres jugadores. Lo mostrarán el miércoles 6 de mayo y podremos ver de qué trata, podremos ver cómo se desarrolla todo y demás. Y podremos, en fin, tres días antes de que salga el DLC, lo podremos ver, ¿vale? También han comentado que no habrá raid en este DLC. Nos quedaremos sin raid, por lo visto, ¿vale? Han cambiado el tema de la raid, lo han cambiado por esta última actividad que hemos visto, la de La Prisión de los Ancianos. Que, por lo visto, es una nueva actividad centrada en la variedad y en la habilidad, ¿vale? Es cooperativo para tres jugadores y lo veremos el 6 de mayo, como hemos visto antes, ¿vale? No se sabe muy bien cómo será, como... En fin, no tenemos mucha información todavía. El 6 de mayo lo podremos ver, lo podremos... Podremos saber toda la información acerca de este evento y lo sustituirán por la raid, ¿vale? Por lo visto, la raid dicen que no han tenido muy buena crítica, estas últimas, no lo sé, la verdad. Y se están centrando en una nueva raid para finales de año. Muchos me habéis preguntado en el anterior vídeo que qué me parece a mí que no haya raid. Pues imagino que, igual que a todo el mundo, una decepción total, ¿vale? Un DLC que ya teníamos pagado y nos dejan sin raid, que es la actividad, digamos, más destacada de este juego, ¿vale? Entonces, tenemos la cámara de cristal cuando salió el juego, tenemos la de grota en el primer DLC y en este segundo DLC nos deja sin ninguna raid, ¿vale? Nos ponen esta actividad que no sabemos cómo es, por eso yo tampoco quiero precipitarme y decir que vaya tela, que no, que tal. Yo voy a esperar, voy a esperar porque tengo que ver de qué trata esta actividad. Lo mismo, esta actividad es bastante buena, lo mismo nos sorprende, no lo sabemos todavía, así que yo no puedo decir si me gusta, si no me gusta, si tal. Esta actividad no sé cómo es, así que esperaremos para verla, pero lógicamente me ha decepcionado un poco porque el tema de la raid para seis jugadores es una cosa que ya conocíamos, una cosa que es bastante buena, que se supone que es lo mejor del juego que tiene este juego. Así que, no sé, yo por ahora voy a esperar, me voy a mantener un poquillo a la espera. No quiero tampoco ponerme tan tan negativo en el aspecto de que no hay raid y tal, y ya veslo todo negro, no, ¿vale? Sí que es verdad que puede parecer un palo en un principio porque, como digo, es la mayor actividad que tenemos, lo más divertido, y nos quitan esa parte, ¿vale? Nos ponen otra, así que, no sé, el cambio ya veremos si es para bien o para mal, pero bueno, aquí tenemos esta información que nos ha dado Bungie. Os la quiero compartir a vosotros ya que en el anterior vídeo, pues ha salido un poquillo después la información y no he podido implementarla en el otro vídeo. Así que, os la traigo ahora, comentar abajo en los comentarios qué os parece que veis, ya imagino que os parecerá mal, ¿no? Y como a mí, a mí me parece mal que no haya raid, pero bueno, pero tampoco hay que verlo tan tan negativo, ¿vale? Yo por lo menos voy a esperar a que salga, a verlo, ya lo tengo pagado, tengo el pase de temporada y no puedo hacer otra cosa, así que tendremos que esperar, tendremos que ver a ver qué es lo que nos traen estos señores de Bungie. Por ahora esto es lo que se sabe, esta es la poca información que va dando Bungie, yo os la voy comentando, lo que va saliendo os lo comento, si hay cambios pues también lo comentaremos. Pero bueno, por ahora es lo que sabemos, que no habrá raid, tendremos esta nueva actividad, tendremos todos estos eventos que hemos ido viendo, la actualización de mañana. Y nada chicos, yo por mi parte no tengo nada más que añadir, espero que os haya gustado el vídeo, comentad abajo lo que os parece el tema, que lo iremos comentando. Y nada, yo me despido aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!